¡Qué alegría encontrarnos de nuevo hoy jueves 8 de octubre! Ya son las 3 en punto de la tarde. Me encuentro en compañía del auditor, quien verifica cada uno de nuestros procesos. Vamos a dar inicio a la diversión de esta tarde pegando y ganando con Pega 3. Así que atentos todos con su boleto, vamos a conocer el primer número favorecido. Y este es 15, segundo número. Es el 98, tercer y decisivo número. Es el 32, repito, 15, 98 y 32. Sabías que ahora puedes ingresar al sitio pulpecerca.com y encontrar tu pulpería más cercana. Loto se unió a la cervecería hondureña para hacer más fácil tus compras y apoyar los negocios locales. Vamos a conocer el primer número premiado de esta tarde. El primer dígito seleccionado es... El 1, segundo dígito. Es el 1, primer número premiado, 11. Segundo número ganador, primer dígito. Es el 5, segundo dígito. Es el 3, segundo número premiado, 53. Repito, 11 y 53. Jugadores, quiero felicitar a todos los que hoy en el sorteo de las 11 de la mañana acertaron al 0-2 con su símbolo de sueños mujer, ya que entregamos en premios más de 1.500.000 lempiras. Continuamos esta tarde haciendo de sus sueños una realidad con la diaria. Primer dígito favorecido. Es el 2, segundo dígito. Suerte, es el 4. Número ganador de la diaria es el 24 con su símbolo de sueños sapo. En el cuadro del cuerpo representado por el cuello, otros números relacionados son el 46 y 94. A continuación vamos a aumentar su dinero con más uno. El número ganador es... El 0, reitero el número ganador de la diaria 24 con su símbolo de sueños sapo. Y para más uno es el 24 más 0. Muchas felicidades. Jugadores, me despido invitándoles para que nos sintonicen en nuestro sorteo de las 9 de la noche. Porque el loto te cambia la vida y tu suerte lo sabe. ¡Gracias!